Scutum es una empresa pionera creada en el 2011 con el objetivo de desarrollar, innovar y diseñar scooters eléctricos de dos ruedas. El departamento de diseño ha sido fundamental. Scutum lo tiene externalizado. Hemos desarrollado un briefing muy profundo con las mejores especificaciones para los vehículos eléctricos. El departamento de ingeniería y operaciones es un departamento también muy importante para la empresa. Contamos con personal cualificado con amplia experiencia en el sector de la motocicleta, habiendo trabajado en marcas muy reconocidas con volúmenes de producciones muy altos. Scutum ha creado una serie de patentes para protegerse y poder realizar un proyecto industrial. Una de las patentes más importantes que tiene Scutum es el battery pack extraíble. Este battery pack pretende romper la barrera que existe ahora para los motoristas en las ciudades, cuando la mayoría de scooters duermen en la calle. Los vehículos eléctricos dependen muchísimo de la electrónica, de sus especificaciones, de su calidad y de su comprobación. Por eso, en Scutum, desde el primer día desarrollamos un laboratorio con un banco de pruebas, donde podemos verificar, controlar todas las piezas. El primer producto que lanzamos en Scutum es un vehículo eléctrico de dos ruedas para flotas, para empresas. Con él, pretendemos llegar a las policías, a los municipales, a las empresas de delivery, para que con el trabajo, con su robustez y con su calidad, consigan sus objetivos y reducir en las ciudades las emisiones. El montaje del modelo S02 se realiza 100% en nuestras instalaciones, lo que nos asegura controlar la calidad de todos los componentes. Un equipo de personas contempla el departamento comercial. Gracias a todos ellos, es posible que Scutum se conozca en todo el mundo. Los valores de Scutum son el cambio de tecnología, la ecología y conseguir con ello que en las ciudades se viva mucho mejor. ¿Qué hace nuestro proyecto especial? Una moto para flotas, una fabricación nacional y una serie de patentes que nos van a permitir crecer en el mercado internacional. Gracias. 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 Gracias.